Muy bien. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí con Jacinto, que está terminando ahora el programa de 12 semanas y he de decir que es el nuevo caso de éxito del programa, con casi 10 kilos perdidos, bastante grasa que tenía acumulada, pues también la ha perdido, a pesar de tener algunas dificultades, que ahora comentaremos. Ha conseguido llevarlo todo a cabo, los entrenamientos, como la alimentación, y ahora contará un poquito su experiencia y cómo lo ha conseguido. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Para ponernos un poco en contexto, Jacinto, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué edad tienes y qué es lo que te llamó la atención para unirte al programa. Bueno, mira, yo tengo 46 años, me dedico al mantenimiento industrial, electromecánico, que tengo un poquito físico algunos días, otros no. Y el ponerme en contacto contigo, pues después de ver 100.000 millones de gurús, objetos mágicas, después de años empezando dieta los lunes y acabando los martes, pues la verdad que me puse a ver tus vídeos y era tan natural y tan sincero como explicabas las cosas, que dije, hostia, esto es diferente, ¿sabes? No es, está vendiendo una moto, me está diciendo lo que piensas, cómo haces contigo mismo y el que quiera que se suba al carro y el que no, no. Entonces me llamó mucho la atención eso. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo me conociste? ¿A través de Instagram o algún otro canal? Por Instagram. Por Instagram. Por Instagram. Un vídeo de ejercicio, de comida, de todo, pues saltaste por ahí y te fui siguiendo un poco hasta que ya me convencí de ponerme en contacto contigo. Qué bueno. Bueno, ¿en qué situación te encontrabas antes de entrar en el programa? ¿Por qué decidiste dar el paso? ¿Qué querías cambiar tú? Bueno, yo llevo toda la vida con un sobrepeso que era pequeño y me cansé, me cansé. Y lo he intentado mil millones de veces. Hace muchos años empecé dietas, me apunté a gimnasios. En los gimnasios duraba muy poco tiempo porque me aburría, no llegaba a conseguir nada. Era todo muy repetitivo y no veía ningún progreso. Con las dietas igual, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. 125 gramos, no sé qué, es una locura. No puedes seguir tu vida de trabajo y controlar tantos detallitos, ¿sabes? Es muy difícil. Además, un día comes a una hora, a otra, a otra, en un sitio, en otro y es complicadísimo. Totalmente. Y tras haberlo intentado varias veces anteriormente, ¿qué es, digamos, lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que tú en el programa, por ejemplo, has visto que hemos hecho diferente a lo que venías haciendo antes? Pues es que es que en la nutrición a mí nadie me ha prohibido nada, ¿sabes? Me han dicho, mira, si tú quieres conseguir resultados, restringe un poco estos alimentos. No me los has prohibido en ningún momento. Pero yo sé que si quiero conseguir algo bueno, pues sé que lo que me dices que no coma, pues intento no comerlo. Que un día te lo saltas, pues porque coincides con la familia o lo que sea. O sea, pues lo comes y no hay un policía detrás dándote con la porra, ni vas a la cárcel, ni has tirado por tierra todo el tiempo. Y el entrenamiento igual, el entrenamiento, aparte que es muy sencillo, está muy bien explicado. Sobre todo que tú te pones tu límite. Si a mí me dices que tengo que hacer 14 repeticiones y yo puedo hacer 12, hago 12. Si me dices 12 y puedo hacer 16, hago 16, ¿sabes? Siguiendo los parámetros que tú nos mandas, con el RIS, con todos los detalles que hay. Pero son muy llevaderos. Te cambian prácticamente cada 3-4 semanas. Te están cambiando los ejercicios para que no se te haga tampoco repetir siempre lo mismo. Y es muy ameno. ¿Te has sentido cómodo entonces con los entrenamientos? Sí, sí, me he sentido cómodo, reventado. Es una parita. Pero muy cómodo. Son muy fáciles de seguir. Desde el principio hasta el final. Luego ya cuando llevas más tiempo y los comprendes, comprendes que estás trabajando ciertos grupos musculares a la vez, que por qué haces ejercicios en el calentamiento y en el final de las rutinas haces otros. Todo tiene un sentido. Pero claro, al principio vas como las ovejas. Te dicen por ahí y tú vas por ahí y ya está. Pero luego, una vez que empiezas a entender, ver vídeos, todas las pildoritas que nos mandas, pues comprendes todo y es muy fácil, muy fácil. Totalmente. Qué bueno. Respecto a nutrición, ¿qué destacarías? Pues que para mí ha sido un momento total. O sea, es como si mañana me dices, tienes que conducir por la izquierda. Y me volvería loco y te diría, pero eso es imposible. Y semanas conduces por la izquierda y ya es para siempre. ¿Sabes lo que te digo? Te enseñan, nos enseñas o me enseñas unas cosas, unas pautas y son súper sencillas de seguir. Encima, a mí, por ejemplo, me gusta la cocina. Yo con las herramientas que me dais, pues hago maravillas. Hago recetas que podría hacer con comidas que nos restringen, ¿sabes? Es muy sencillo. La nutrición ha sido un descubrimiento total. Ya no me cuesta. Hago el ayuno, empecé el ayuno desde el primer día porque ya lo había probado. Un ayuno 16-8, me va de maravilla, se me adapta a mis horarios. Es que es súper fácil la nutrición. Además, comes variado. Como cosas que no comía por, yo que sé, muchas veces por dejadez, por pereza, por falta de interés. Te vas a lo sencillo, a lo rápido y con nada de que le dediques un poco de tiempo, te organizas unas comidas espectaculares. Totalmente. Y dirías que has pasado algo de hambre durante este proceso, que es algo que la gente se pregunta a menudo. Ostras, ya meterme en un programa de entrenamiento, de nutrición. Uf, ahora voy a tener que pasar hambre. Cuéntanos un poco tu experiencia en ese aspecto. Qué bacala. Mira, yo hago dos comidas al día. Hago dos comidas. Además, es verdad que al principio yo tenía un poquito de miedo de si estaba ingiriendo todos los nutrientes que necesito, todos los más nutrientes y todo, pero dando caña y preguntando, pues me habéis sacado de dudas. Y la verdad que hambre, cero, desde el día uno. Yo pasaba más hambre antes. Yo antes desayunaba nada. A lo mejor me cogían una galleta o nada. Y a las once de la mañana me estaba muriendo de hambre. A las tres de la tarde comía como un animal. A media tarde ya tenía hambre otra vez. O sea, era como un vicio que vas teniendo, que tienes que comer diez. Y ahora es que es increíble. Yo hago mi última comida a las diez de la noche. Y hasta las cuatro de la tarde que no vuelvo a comer, ni sensación de hambre, ni vacío de estómago. Encima me he acostumbrado a beber mucho agua. Y parece que no, pero te va, no engañando, pero te va llenando ese huequito que a lo mejor tienes si no comes nada, ¿sabes? O sea, que hambre cero. Desde el día uno, vamos. Qué bueno, Jacinto. Qué importante es ver y entender y comprender ciertas cosas de nutrición. Porque es verdad, porque muchas veces la gente se echa las manos a la cabeza. Ostras, ¿cómo vas a hacer dos comidas al día, no? Si lo que nos recomiendan son cinco comidas al día. Pero una vez lo pruebas y una vez ves tú mismo, lo pruebas en tus carnes y ves que te sientas bien, te sientes mejor. Ves cómo vas perdiendo grasa. No pasas hambre. No te hace falta contar los gramos de los alimentos ni las calorías. ¿Qué más puedes pedir, no? En ese aspecto. En ningún momento he pesado ni he mirado ni más cantidad. De hecho, ya te acostumbras y el cuerpo te va diciendo, pues mira, es que ahora te apetece. O sea, ahora tienes que meter más proteína, tío. Ahora tienes que meter un poquito de carbohidrato, de una verdurita, una fruta y te lo pide. Es que es escucharte, ¿sabes? Y se nota, se nota muchísimo. Es una barbaridad lo que cambia esto. Totalmente. Qué bueno. Bueno, ¿qué le dirías a esas personas que, por ejemplo, están lidiando o están pasando por la misma situación en la que tú pasaste al principio de hacer dieta, contar los gramos, las calorías de los alimentos? ¿Qué le recomendarías a esas personas? Mira, a ver, lo primero, evidentemente a mí me ha funcionado. Yo le diría que contactaran contigo. O sea, porque es un programa muy sencillo, bien explicadito desde el principio. Aquí no estás contándonos ninguna mentira ni nos estás vendiendo ninguna moto. Tú pones tus cartas en la mesa y dices, esto es lo que hay. Si te interesa, para adelante, ¿sabes? Y el esfuerzo es nuestro. O sea, al final es concienciarnos nosotros. Que no es contigo y eligen por ahí lo que elijan, que lo elijan, da igual, pero que hagan algo, ¿sabes? Porque te cambian un montón de cosas. No es solo que adelgaces y pierdas 10 kilos, porque la báscula al final dejas hasta de mirarla. Te cambian muchas más cosas. El sentirte bien, duermes, duermes como un bebé, porque duermes de verdad, descansas de verdad, te levantas con energía, estás todo el día mucho mejor, dejes mucho mejor. Qué bueno. Qué bueno, Jacinto. Y tú te has sentido acompañado durante el proceso, porque al ser un servicio online, mucha gente pues dirá, ostras, no sé yo si voy a estar respaldado, si voy a tener ese apoyo, ese seguimiento. ¿Te has sentido acompañado o cómo lo has visto tú? Ese mismo miedo que cuentas es el mismo que tenía yo. Yo dije, pues es que online, yo qué sé, lo mismo me manda cuatro vídeos o cuatro cosas y... Pero qué va. Carlos, no sé si puedo comer esto o yo qué sé. Carlos, es que este ejercicio que no sé hacerlo o cualquier cosa, rápido, hay una respuesta, ¿sabes? Rápido estás respondiendo. Pues mira, si no puedes hacer este ejercicio, haz este, no te preocupes. ¿Por qué no puedes? Además, que no sé cuántos clientes tendrás, pero te acuerdas, ¿sabes lo que te digo? Cuando hablas conmigo, te acuerdas de mi caso perfectamente. Pues, ¿y qué te pasa? Y el ejercicio, oye, ¿y el otro día qué tal lo hiciste? O sea, son muchos detalles que no echas de menos un entrenador personal. Yo lo he vivido, yo he tenido un entrenador personal y una o dos días por semana. Y sí, esa hora era tú con él. Pero yo pasaba seis días de la semana que a mí nadie me preguntaba si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, si me alimentaba, si no me alimentaba. Entonces, la verdad que la atención es continua. Y cualquier duda es que en un momento. Va muy rápido. Sí. Sí que es cierto que ese seguimiento que se tiene online es diferente de manera presencial, porque es cierto que presencialmente la gente suele ir a entrenar con su entrenador personal un día, dos días a la semana, pero claro, después ya no vuelve a saber nada de él hasta la semana siguiente. En este caso es totalmente diferente. Yo veía cuando tú realizabas el entrenamiento, cuando nos enviabas los vídeos, cuando, por ejemplo, había que hacer el control semanal, cómo ibas progresando en las fotos, en las medidas, en el peso, en el formulario, un poco todo. Y ese registro al final hace que, básicamente, pues sepamos más de ti y que podamos ajustarte, obviamente, el programa a tu situación actual. Y Jacinto, ¿de qué, digamos que, si tuvieses que decir una cosa, de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido en estas doce semanas? Ya sea la pérdida de peso, el haber aprendido a comer y a priorizar ciertos alimentos, el cómo te queda la ropa, no sé. ¿Con qué te quedarías de todo? Bueno, yo me quedo con que se puede, simplemente que se puede. Que es un esfuerzo mínimo, más que un esfuerzo es que es aprender. Como cuando te dicen, pues tienes que aprender a montar en bicicleta, pues aprendes a montar en bicicleta y luego ya es rodar y rodar y rodar y cada día rodará más rápido y mejor. Yo me quedo con eso, con saber que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera. El que esté más fuerte, el que esté menos fuerte, da igual. Yo empecé haciendo cuatro flexiones y me quería morir y ahora te haces cuatro series de doce y te levantas con ganas de más. ¿Sabes lo que te digo? Me quedo con el detalle ese, que se puede hacer. Y con una buena guía, evidentemente, porque si vamos a lo loco, que yo creo que todos lo intentamos, decir, me voy a poner yo mi dieta y voy a ponerme mis ejercicios. Mira, si yo voy solo, me hago tres abdominales y cuando me canso me voy, ¿sabes? Entonces yo me quedo con eso, con que se puede, ¿sabes? Con creer en uno. Qué bueno, totalmente. Y al final cuando creemos nosotros mismos, tenemos el compromiso con nosotros mismos y encima tenemos a alguien externo que haga, que te damos cuenta todas las semanas con él, yo creo que esos dos factores se juntan y al final solo puede salir una cosa buena. ¿Y qué dicen tus amigos, tus familiares del cambio que has dado? Porque yo te vi en la foto y digo, ostras, el antes y el después, en doce semanas, la verdad que ha sido bastante, bastante grande. Hombre, pues sí, se nota un montón. Más que el peso, se nota el volumen, ¿sabes? La forma del cuerpo ha cambiado un montonazo. Pues mira, la gente que me ha visto poco en ese tiempo, cuando han pasado esas tres o doce semanas, la gente alucina. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues es que no hago nada. Porque encima a lo mejor he comido con ellos y me ven comer y dicen, joder, pero si no estás a dieta. Y digo, pues es que no estoy a dieta. Si me tengo que comer un chuletón, que no pasa nada, ¿sabes? Y alucinan por eso, por el volumen. Porque nadie me dice, ay, ¿cuántos kilos has perdido? No, no, me dicen, joder. La ropa, la ropa es brutal. Antes de abrocharme una camisa, la que me abrochaba, pues bueno, me quedaba como un camisón, ¿sabes? Porque tenía que comprarme la así de grande. Y ahora ya me pongo ropa un poquito más normalita. Ya voy pareciendo algo. Qué bien que me ha ido haciendo. A ver, y si pudieses destacar algún aspecto, por ejemplo, de entrenamiento, nutrición, de los controles, del programa, ¿qué aspecto crees tú que ha sido más efectivo para tu caso en concreto, para perder ese volumen? ¿Te quedarías más con la parte de entrenamiento, con la de nutrición, con la de rendir cuenta toda la semana? ¿Qué crees que te ha dado ese extra? Mira, va a ver, la nutrición me ha flipado, pero lo que yo creo que más me ha ayudado es, entre comillas, sentirme obligado a hacer los ejercicios, a aumentar la actividad diaria, más cantidad de pasos. Eso ha sido fundamental, porque si yo no tengo a nadie detrás que yo me sienta culpable, si no lo hago, ¿sabes? No lo habría hecho, seguramente. O sea, yo creo que esa parte, esa motivación, esos empujones, esas veces que contestas y dices, bueno, no pasa nada, tal, y se te nota entre líneas que está diciendo, vamos, aprieta, hombre, aprieta, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que más me ha empujado a conseguir algo, ¿sabes? El que me esfuerce a hacer más actividad, los ejercicios, eso ha sido yo creo que lo que más me ha hecho mejorar. Totalmente. Tener esa obligación también ayuda muchísimo a que salgamos de nuestra zona de confort y al final, pues, nos esforcemos y demos ese pequeño extra que todos tenemos, pero que quizás pocas veces sacamos, y conseguir así, pues, más resultados, ¿no? Y, Jacinto, para no robarte más tiempo, ¿qué le dirías a una persona que, por ejemplo, está justo en la misma situación en la que tú estabas al principio, que, por ejemplo, ha hecho barbietas, ha entrenado y demás, y tiene algún tipo de miedo en hacer algún programa de este estilo? ¿Qué le recomendarías? Pues, yo creo que en casos como el mío, el ir solo no te lleva a ningún sitio, tienes que saber pedir ayuda, porque al final te tienen que guiar, no somos todos sabios, no lo hacemos sabiendo, y online me parece súper guay, porque yo en mi casa, no me tengo que desplazar a un gimnasio, que tengo dos mancuernas, con dos mancuernas me organizas unos entrenamientos brutales, que tengo unas elásticas, me lo organizas, yo le veo muchos beneficios al online, y le diría que lo hiciera, que lo probara, total, son 12 semanas, si te quieres rendir, te puedes rendir, no pasa nada, no eres mala persona por hacer eso, pero que lo intenten, que lo intenten, porque en cuanto vean los resultados tan rápido, se van a enganchar. Totalmente, así es, al final una de las cosas, por la que la gente continúa, es por el hecho de conseguir resultados, cuántas veces se apunta, bueno, cuántas veces y cuántos años, se apunta la gente al gimnasio, el 1 de enero, o antes de comenzar el verano, y abandona al mes, o a los dos meses, por la falta de resultados, porque no tienen a nadie, a quien rendirle cuentas, pues eso mismo, es lo que hemos hecho nosotros, aquí en este caso, y seguiremos haciendo, Jacinto, porque continuaremos después, de las dos semanas, así que, darte las gracias, y la enhorabuena, por lo que has conseguido, porque la verdad, que tu cambio físico, ha sido espectacular, y no solo físico, sino a nivel de mentalidad, de aprendizaje, te ha llevado ciertos conocimientos, que te van a acompañar, ya durante toda la vida, y bueno, aunque todavía hay trabajo por delante, vamos a ver, hasta dónde somos capaces de llegar. Pues gracias a vosotros, y vamos a llegar lejos, porque esto una vez que empiezas, es adictivo, es adictivo, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jacinto, un fuerte abrazo. Gracias, un saludo, hasta luego.